Uno de los objetivos del MES contra el cáncer de mama es crear conciencia y tomar una cultura de prevención por medio de revisiones de mastografía, ya que la detección temprana es vital. Así lo dio a conocer la presidenta del DIC estatal, Elvira Barrantes de Aispuro. Yo ya veo como que menos resistencia en las mujeres, ya estamos más conscientes, pero creo que hay más información y todo mundo sabemos que esta enfermedad detectada a tiempo es como se salva a la gente. Entonces, entre todos, hay que difundir lo más que podamos. El DIF de Durango y los servicios de salud en la entidad dieron a conocer que en lo que va de este 2018, 54 mujeres han perdido la batalla contra el cáncer de mama y se han detectado 144 nuevos casos. Por ello, dentro del panel, Tu Fuerza, Nuestra Lucha, se contaron con testimoniales de sobrevivientes y de quienes actualmente están en etapa activa de la enfermedad. Entonces yo, la noticia fue impactante para mí, porque dije, discapacitada. Y ahora con cáncer me voy a morir. Seguí luchando hasta que me operaron. Entonces ya el doctor cuando me revisó mi ventaja, yo volví y luego dije, gracias, pues no soy un pecho. Y aquí sigo y sigo luchando. Vivir en persona o ser familiar de alguien que sufra esta enfermedad es, sin duda, una de las experiencias más duras, por lo que la unión familiar es uno de los apoyos más importantes. Y nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí. Entonces por eso en el momento en que te sucede, es muy fuerte. Y cuando me dicen que sí tengo cáncer, les digo, lo primero que pasó por mi vida era que yo me iba a morir, que yo no iba a morir. Mis hijos son esa arma que yo tengo para poder estar de pie. Los presentes escucharon estos testimonios que hicieron de cada una de ellas una persona más fuerte y a no dejarse vencer. E invitan a autoexplorarse y tomar en cuenta las medidas preventivas. ¡Gracias! ¡Gracias!